¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Kiva Elric y como ya saben, semanalmente pongo una encuesta en mi Facebook para saber cuál es el contenido que ustedes quieren ver aquí en mi canal. Y esta semana ganó el video, bueno, la encuesta de una rutina extrema de cardio. Así que les voy a mostrar la rutina de cardio que yo hacía, porque hubo un tiempo en el que comencé a subir de peso porque estaba muy flaco y comencé a subir sucio, muy perco la verdad. Y comencé a hacer esta rutina y me funcionó bastante la verdad no estoy así que digas ¡Wow! ¡Qué líneas! Pero tengo pues algo de definición la verdad y estoy satisfecho. Tengo tiempo que no la hago, pero al ver que gané esta encuesta me motiva a decir ¡Venga! Lo voy a hacer otra vez. Así que pues la veo continuar haciendo para definirme chido. Enseguida vamos a comenzar. Les digo de una vez qué es lo que vamos a hacer. Vamos a necesitar una cuerda. Si no tienen cuerda pueden usar un cable que ya no funcione. Yo voy a usar una extensión porque no tengo cuerda. Vamos a hacer un minuto de salto de cuerda continuo. Terminamos y vamos a hacer de 15 a 20 alertijas. Terminamos y vamos a hacer de 15 a 20 sentadillas. Terminamos y vamos a meter otro minuto de cuerda sin parar. Terminamos y metemos un minuto de plancha. ¿Vale? Así que pues ¡Venga! ¡Vamos a comenzar amigos! Muy bien amigos, vamos a comenzar. Iremos moviendo la cámara como por donde sea necesario para que vean los ejercicios. Comencemos con un minuto de salto de cuerda sin descanso. A menos que te equivoques. Intento número 597. Un minuto de salto. Un minuto de salto. Un minuto de salto. ya me cansé amigos, llevo muchos intentos, pero este ya va a ser definitivo, lo voy a dejar así, un minuto amigos, con muchos errores, pero ahí está, continuamos con, vamos a hacer sentadillas primero para no mover el celular, veinte sentadillas. Veinte, vamos por veinte lagartijas amigos, no estoy seguro si se ve bien, pero vamos a comenzar, ahora que tiene. Veinte lagartijas amigos. Continuamos con un minuto de salto otra vez, ahí disculpen el problema de grabar solo. Vamos a hacer otro minuto. Vamos a hacer otro minuto. Estoy cansado amigos. Encerro van varios intentos. Vamos, esquiva. Un minuto, ahí está. Lo siento, la siguiente ronda lo voy a compensar. Vamos. Vamos por un minuto de plancha, ok. No sé si se vaya bien, pero lo voy a poner igual. Tengo entendido que sí. 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 Gatín está robando amigos Quiere jugar Esto no es un juego Gatín Un minuto La plancha Cambio de clip Aquí tenemos a Gatín Que se vino a querer hacer la plancha yo creo ¿Qué pasó Gatito? Y ahí se quedó No aguanto la rutina Muy bien amigos Hasta aquí dejo el video porque tengo que terminar esta rutina Me frustré bastante por no poder saltar la cuerda Como lo hacía antes Pero es la falta de práctica amigos Vamos a hacer este circuito 3 veces Es muy rápido la verdad En menos de media hora queda todo completo Y de verdad que está muy bestia Está muy 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 bueno Vamos a quemar todas las calorías amigos Venga Esto habrá sido todo el video de hoy amigos No olviden darle like y compartir este video Vamos creciendo Ya somos 208 suscriptores Vamos por más Vamos por más Vamos a motivar a estas personas que cargan ejercicio Y se pongan en forma Todos podemos Solo falta la motivación Así que este fue el video de la rutina extrema de cardio De Kiva Eric Y nos vemos hasta la próxima Next Next ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.